hola hola amigos que tal los amigos ángel luna el día de hoy con este videito vamos a llevar a cabo esta demostración prácticamente nos acaba de llegar ese paquete que están viendo en pantalla si está humongous enorme grande lo vamos a abrir ya sé exactamente qué es lo que trae y por eso quiero hacer el vídeo pues para que aprendan el procedimiento de lo que es la certificación de billetes este es el primer paquete que me llega de psgs donde mande a certificar unos billetes lo que se me hizo pues raro o exagerado vamos a llamarle de esa manera es el paquete m es grande enorme y la verdad pues no estaba acostumbrado la razón por la cual es porque estaba utilizando la compañía la de pnf profesional money grading pues para hacerles bien honestos el servicio pues ya se estaba poniendo súper exagerado para que vean están envolviendo bien los paquetes hola hola y está eso explica el por qué pues como se llama la envoltura regularmente cuando psg se mandaba bueno pues aquí lo pueden ver acabo de abrir la caja no tiene absolutamente nada de letras o algo que indique que en realidad pues viene de una certificadora el por qué pues es por cuestiones de seguridad obvio no quieres que sepa que la gente o el correo te está dejando piezas de un valor considerable ya se hace una pieza del kilo o un billete común o piezas de bastantes dólares como las que he mandado a certificar anteriormente si este es el primer paquete que yo mando a certificarte ese bank note ahorita les voy a dar una una breve descripción de lo que es o lo que hacen ellos pero también no quiero pasarla por dejar de no quiero dejar pasar la oportunidad de decirles que este es anteriormente ya certificaba bien es ojo no soy muy le llaman no soy un coleccionista de billetes pero en realidad dentro de mi colección estos son los billetes que se utilizaban antes perdieron la licencia para certificar y suspendieron en lo que es la certificación de billetes pero si existía anteriormente estos billetes son de mi colección este pues he estado acumulando durante el tiempo estos son los billetes que tengo yo de colección certificados ojo tengo más no son muy afecto a los billetes más sin embargo existen en mi colección esta es la compañía que yo utilizaba anteriormente la de pmg como ya lo dije profesional money grading o warranty o yo pensé que era grading fíjate ahí ya aprendí algo más de profesión no paper money warranty interesante este este es la que se usaba comúnmente la certificadora dejé de utilizarlas para porque honestamente los precios estaban poniendo fuera del alcance y pues a la vez yo quería prestarles el servicio que utilizo para para certificar este billete ateo como ya lo conocen varios de ustedes la palabra aquí in god with trust no existe por aquí tengo otro en este si existe para que se den idea de lo que les estoy hablando in god with trust y este acá no los billetes de 1935 son los que se les conoce o se les denomina como billetes ateos ahí está la diferencia psgs y pmg pmg prácticamente es una raíz una sucursal derivada de lo que es la certificadora de ngc por ahí también existen otras certificadoras déjenme les muestro donde está por ellos aquí también tengo este billete de cari en currency grading and authentication el si y así se le conoce esta certificadora y este es un billete de serie baja para hacerlas honestos yo preferiría tenerlo en un holder que vaya a proteger el billete este la verdad no es una está muy y está muy flexible y pues si no lo mantienes de una manera adecuada pues posiblemente se te vaya a arruinar miren fácilmente se dobla más sin embargo pues está bien sellado iniciales por aquí donde fueron el sello para que no lo vayan a cambiar este y pues la verdad no creo que son muy afecto a este ahora para serles honestos más sin embargo existen o existieron no tengo idea la verdad no hice la tarea en esa condición es lo que sigue es de que pmg ellos y ya me habían certificado lo que es mi billete el billete conmemorativo de los 20 latinos como muchos de ustedes ya lo conocen este billete fue o pues si he hecho elaborado pensando en todos los latinos aquí dentro de eeuu en colaboración con nuestro amigo tux ponds y su servidor ángel luna por ahí tengo aún este billetes disponibles para la persona que quiera obtener uno con muchísimo gusto le vendemos uno este si quieres más de esa descripción de este billete con muchísimo gusto por ahí te van a estar saliendo la notificación para que vayas directamente al al link o al video y sepas exactamente de lo que hablo pero no nos vamos a detener ahí como les estoy haciendo mención este vamos a hablar sobre las certificaciones de billetes cuáles son los costos bueno los costos varían varían dependiendo del servicio que tú les quieras dar que tan rápido lo quieras y pues si una pieza es un espécimen si una pieza es un error una pieza tiene un alto grado de valor pues los costos este cambian cambian ahorita te estoy mostrando a billetes como te dije de mi colección nada más para para que no vaya a estar la la pantalla en blanco y mientras yo te estoy dando la información si te conviene comprar una membresía las membresías en ocasiones son caras en ocasiones no dependiendo del grado de membresía que tú necesites pero pues si eres una persona principiante y si nada más piensas mandar certificar uno dos tres cuatro cinco piezas no sé exactamente cuántas que para en tu colección pues en ocasiones si te conviene comprar la membresía y en ocasiones no te conviene comprar la membresía porque ya es un gasto innecesario es por eso que yo este también te puedo apoyar en esa en esa cuestión mando certificar piezas de la manera que yo trabajo me manda sus piezas como por ejemplo aquí en esta caja aquí va a haber una pieza que no es mía vamos a abrirla ahorita se lo voy a mostrar pero lo que hace la gente que ya ha utilizado mi servicio me manda su pieza yo la mando certificar una vez que ya esté certificada es cuando pagas tú el costo de la certificación y ya yo después me encargo en hacerte la llegar de esa es la manera que yo trabajo si te puedo asesorar es una de las cosas que yo hago cuando a mí me mandan una pieza vamos a abrir por ejemplo esta que me la acaban de hacer llegar hace poquito y vamos a mandarlo a certificar vamos a hacerle un crossover estas piezas son del señor lunes lorenzo garcía me pidió que le hiciera un crossover y me pidió que le mandara a certificar estas piezas bueno yo las analizo ya yo te doy mi opinión no soy profesional una vez más lo repito no me canto de repetir no soy profesional pero ese es una un extra un plus que la certificadora no te va a hacer tú le mandas a hacer un servicio y ellos se van a pues se van a dedicar a cumplir con el servicio y para les contar si tu pieza está dañada si tu pieza está rayada si tu pieza está limpiada pues en pocas palabras te jodiste ellos se hacen el servicio y listo ahora es la ventaja que yo te estoy este aportando de que yo le he hecho una revisada a tus piezas y yo ya todo es mi punto de vista basado en la experiencia que he adquirido en el transcurso de los años y te puedo decir sabes que si te conviene certificarla no te conviene certificarla pero como todo siempre he dicho tú eres el último que tiene la decisión sale entonces si quieres más información con muchísimo gusto me puedes buscar en facebook como ángel luna también puedes buscar la página de numismática luna también me encuentro en instagram como numismática luna y por ahí tenemos un grupo de whatsapp donde en el diario se están compartiendo piezas se hacen preguntas y por ahí uno que otro libro que también compartimos en formato pdf bueno sin más que hablar vamos a abrir este paquete como les dije es la primera vez que mando a psgs y pues hasta ahorita está muy profesional el empaquetaje se ve profesional yo al principio dije bueno cuál es la necesidad de mandar una caja tan grande pero pues ya me estoy dando cuenta es porque están mandando esta caja para empezar ahí les va hay les va la ventaja de mandarlos a certificar psgs ok esto era un certificado o la manera en que certificado psgs en hace bastantes tiempo aquí la desventaja es de que le puedo cortar el silo y prácticamente puedo sacar el billete puedo meter otro ya los ellos y bueno esto ya cambió aquí tiene este de tmg que ya está sellado entonces si ya haces un corte ahí te vas a dar cuenta pero aquí en la caja me estoy dando cuenta que ya viene con esto esto la señal wifi de psgs no no es exactamente eso esta señal te va a permitir no sé si lo voy a poder hacer aquí en en la tablet déjenme saco no no la no tengo la aplicación bueno al parecer este también es a please be advice holders have protective film layer remove from opinion y se que tiene por acá este billete es de hola estoy analizando lo estoy viéndolo porque al parecer tiene una capa protectora para evitar que se raye el billete este no lo voy a mover porque este billete no es mío este es uno de los billetes que mandaron a certificar conmigo pero pues si vamos a tratar con estos bueno para empezar ya están sellados ya no es lo mismo que era antes de psgs ya cambia los holders ya están sellados como les mencioné hace rato y ahí están las iniciales de psg se remueve este holder y luego te vas a dar cuenta tú prácticamente esto es un billete en el primer billete conmemorativo de la independencia primer centenario de la independencia de mexico me costó bastante conseguir estos billetes no son los mejores grados pero créanme que estos billetes valen la pena tenerlos en el grado que te los encuentres no son muy comunes ya regresando en la certificación ahí está la señal wifi que quiere decir esta señal de que si no me equivoco esta señal es el mismo que trae los nuevos holders de psgs y eso significa que ya puedes escanear tu billete en este caso tu billete le pones le pones el holder o le pones si el holder de este a tu teléfono sin que abras la aplicación y automáticamente te lo va a detectar entonces qué quiere decir eso es una más una propiedad más del billete de que te garantiza que tu pieza es verdadera porque porque ya están los archivos de psgs si esta es una una ventaja más que tiene psgs sobre ngc o pmg entonces para serte honesto pues señores pmg me acaba de perder me gusta el holder me gusta la calidad no está flexible como antes en lo protege pero sigo con supuestamente tiene que tener a ver si no lo los rayos no sé la verdad no quiero regarla y te voy a rayar el billete yo pensando que tiene como esos como los teléfonos me imagino cuando te los entregas le quitas un film y ahí lo lo descubres y ya sale el billetito este pues nuevecito verdad pero pues para que le muevo aunque si se ve medio medio rayado ahí está miren ya se empezó a descarapelar se ve un poco opaco el holder no me equivoqué no me equivoqué ahí está y pues ahí ya sé que se vea mucho mejor que no se ve tan opaco este se vea un poco más opaco porque todavía tiene el film ahí se lo voy a dejar que bueno que lo quité de la parte de atrás pero así se lo voy a dejar así se lo voy a dejar yo creo que lo protege más y pues ahí está entonces qué sucede de hoy en adelante los próximos billetes que vayamos a mandar a certificar que por cierto aquí tengo uno y ya vienen en camino otros vamos a mandar a certificar este billete de banco de méxico senado de la república que por ahí ya está esperando la certificación y también voy a mandar a certificar otros billetes los de 20 latinos voy a ver si psgs también me los certifica sería un logro más para el trabajo que hemos realizado entonces muy contento yo con el servicio de psgs el empaquetaje mucho mucho muy bueno este el cómo proteger los billetes pues magníficamente me gustó eso del film así ya no se te hacen scratch como les dije este es de los billetes del banco minero aquí te dan una descripción miren este no lo tiene ahí te dice banco minero chihuahua conmemorativo los números de los libros son 10 pesos centenales de la independencia el número de serie es 7 30 81 correcto y se printió se imprimió printió está en español y este que si está un poco más deteriorado ahí si te dice dice que tiene unos small tears o sea unos como se llaman los dobleces ahí donde rompidas y si si yo ya estaba consciente pero pues que hice lo mandé a certificar ahí ya ya está protegido y pues ahí ya tengo una idea en qué grado está otra de las cosas vamos a ver si si ya están en el sistema bueno yo sé que si estaban en el sistema de este ya tenía fotografía de este aún no tenía fotografía vamos a checarlo aquí está el número este número lo puedes ingresar en la página de pcs y así te puedes dar cuenta esa es otra de las opciones que tiene pcs que también tiene lo que es el a acá me dijo dice que no está cuatro tres uno cuatro dos seis ahí está bueno pues hasta ahorita no no tiene la imagen pero yo ya la vi en mi en mi aplicación cuando me lo mandaron cuando salieron los grados yo si la pude ver entonces ya está en el sistema dice pcs que tiene como ahorita apenas empezaron otra vez a certificar dice que tiene dos dos piezas certificadas con este mismo grado no hay una pieza que tenga mayor grado hasta ahorita con psgs y aquí una vez más la descripción entonces esa es una de los de las cosas que tiene pcs ya está realizando yo creo que ya se llevó de corbata a ngc y pmg entonces pues ya vamos a empezar a certificar vamos a optar por ellos a los costos los dos prácticamente siguen siendo iguales pero con la satisfacción de que ahora ya puedes escanear tus billetes como se dice escanear tus billetes saber que son auténticos y pues ya tienen la fotografía que está digital vamos a ver si este ya está en el sistema también como les digo hace rato yo lo miré en mi aplicación ya me aparecía la de la de 10 pesos sin embargo no sé si todavía no está tarda tiempo me acaba de llegar entonces yo sé que los chavos están algo ocupados y en caso de que no fueran a subir la imagen yo siempre puedo ponerles o mandarle un email a pmg ponte pilas necesito que me le pongan la imagen pero como les dije yo ya la vi nada más es cuestión de que actualizan el servidor señoras señores esto es lo que le tengo para el día de hoy o para este vídeo por lo menos la certificación de billetes con psgs estos fueron los primeros billetes que yo en lo personal mandé a certificar este es del señor cristian dorado 5 pesos un billete de cuba muy buen grado y pues esperemos seguir certificando con la certificadora si tienes alguna pregunta algún comentario o duda al respecto de las certificaciones con muchísimo gusto te puedo apoyar mándame un mensaje aquí mismo en los comentarios del vídeo o si tú cuestiones en facebook búscame como ángel luna pero si lo que te agrada es estar viendo fotografías todo el tiempo pues también estamos en instagram ahí nos puedes buscar ahí podemos chatear y con muchísimo gusto también te podemos ayudar de mi parte es todo espero te haya servido de algo el vídeo y si es así por favor te pido que lo compartas si no te has suscrito aún al canal te pido de favor que lo hagas para que sigamos creciendo esto de la numismática es lo que nos apasiona mi nombre es ángel luna nos vemos en el próximo vídeo bye bye